El pueblo que me hace ser un arajón Todos nuestros cuerpos caldos, dopo el amor Quizás sea una boca más terrible El pueblo que me hace ser un altar Espirarán se Jama Budíznete todo Y con Dios Esperanza de Escobar, yo no soy el que cosa va Tú me casaste con la turma y coche Esperanza de Escobar, un mañana no se ruega Más fuerte, más cercano ante la lucha No se puede remediar, no se puede escobar Tengo la esperanza de Escobar Más fuerte, más cercano ante la lucha Esperanza de Escobar, un mañana no se ruega Me recuerda que la noche la parte migliore Tengo la esperanza de Escobar, un mañana no se ruega Tengo la esperanza de Escobar, un mañana no se ruega Tengo la esperanza de Escobar, un mañana no se ruega Tengo la esperanza de Escobar, un mañana no se ruega Tengo la esperanza de Escobar, un mañana no se ruega Tengo la esperanza de Escobar, un mañana no se ruega para mí y 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